Yo soy un viejo conocido en esta casa, donde en tantas ocasiones hemos estado en momentos positivos y en momentos de mayor dificultad. Afortunadamente, hoy es, creo, de nuevo con la visita de la ministra de Empleo del Gobierno de España, un momento positivo, todavía más a partir de los anuncios que acaba de realizar el presidente de los mozos. Es ocioso repetir la extraordinaria importancia cualitativa y cuantitativa que la industria de la automoción tiene en España y, de forma concreta, en Castilla y León. Estamos hablando de aproximadamente, en nuestro caso, el 25% de la industria manufacturera, una industria que aspira a representar en el año 2020 el 20% de toda la economía regional. Y, más importante, estamos hablando también aproximadamente del 25% de todo el empleo industrial de la comunidad, una comunidad que hoy ocupa en la industria aproximadamente 165.000 personas. De ellas, 40.000 personas. Son personas que trabajan directamente en las fábricas de automóviles, de montaje. No olvidemos, ministra, hoy la estrella de la visita ha sido lo que siempre nos ha explicado José Vicente, el corazón de la presencia del grupo Renault de la Alianza en Castilla y León, que es la fábrica de motores. Ese millón y medio de motores que aquí se producen anualmente significan aproximadamente el 40% de todos los motores que el grupo necesita en el mundo. Démonos cuenta de qué datos estamos hablando. Y, por tanto, estamos hablando de 40.000 empleos directos en el sector de la automoción con el sector de los componentes. También es fundamental cuanto le insistimos a José Vicente, que es imprescindible vincular esa cadena de valor de nuestros fabricantes de componentes. Por cierto, algunas de ellas empresas multinacionales muy importantes en un sector global y mundial, como es el de la automoción, pero que tienen también una base industrial muy potente aquí con lo que representa Renault. Él ha dado algunos datos y yo no voy a insistir sobre ellos. Quizá el más significativo es que en aquel momento, que era todavía un momento de mucha dificultad también para los propios proyectos, aunque ya se había lanzado el primer plan industrial y hablábamos ya del segundo plan industrial, estábamos en algo más de 7.000 empleos directos en el grupo en Castilla y León y hoy estamos hablando de 13.000. 13.000. Y, por tanto, un crecimiento muy representativo de lo que ha sido el crecimiento durante estos años del empleo industrial también en el sector de la automoción. Pero aquí se ha producido algo muy importante, muy significativo, algo que ha pasado ya a través de los medios de comunicación e incluso a través de libros especializados en crisis industrial y en políticas industriales y en política de reindustrialización. Aquí se ha construido, sobre la base del entendimiento, del trabajo conjunto, del sentido de responsabilidad, un conjunto de soluciones que se han llamado planes industriales, que han determinado que un grupo mundial, como es Renault y como es la Alianza, que podían haber decidido realizar sus inversiones, la asignación de nuevos modelos, su apuesta por la I más D, su apuesta por la formación en cualquier lugar del mundo y que, sin embargo, lo han hecho aquí. Y lo han hecho en esas tres oleadas, en esos tres planes que fueron los del año 2009, un año muy complicado, lo saben perfectamente los miembros del Comité de Empresa que nos acompañan, qué complicado, lo saben los ciudadanos de Valladolid, lo saben los medios de comunicación, que no. De alguna manera estábamos empezando a percibir las primeras consecuencias de la gravísima crisis iniciada en el año 2008 y qué alarma social, qué alarma política, qué alarma económica se puso ante la supervivencia de lo que también en una fábrica de automóviles es lo más importante, que es las líneas de montaje de automóviles. Plan industrial del 2009, plan industrial del 2012 y, finalmente, plan industrial del 2016. Tenemos aquí algunos de los frutos de esos planes industriales porque es verdad que lo más espectacular, recuerdo cuando visitamos en Francia el prototipo del Twizy y lo más espectacular de los planes industriales son los nuevos vehículos, pero es verdad que la carga de trabajo, especialmente en el caso concreto de los motores, pero en tantos otros aspectos, hoy has anunciado unas nuevas actividades industriales, yo creo que marcan un contenido muy importante que se ha sustentado en algo que no es mágico, pero que al final es lo que hoy nos permite estar aquí con datos positivos, esperanzados y con un profundo agradecimiento. En primer lugar, el sentido de corresponsabilidad, la aportación de empresa y de trabajadores. Aquí ha habido mucho sentido de responsabilidad, aquí ha habido mucha visión de futuro, aquí ha habido negociación, pero también capacidad de llegar a acuerdos. Aquí se ha exigido y se seguirá exigiendo, lo sabes bien, José Vicente, compromisos y cumplimiento de compromisos en esa nueva carga de trabajo en lo que en un sector como este no existe casi medio plazo. Aquí estamos hablando del corto plazo y tendremos que empezar a pensar, porque hablamos primero de Valladolid, luego hablamos de Palencia, luego volvimos a hablar fundamentalmente de Valladolid y también de Palencia, en algún aspecto que tú has destacado, pero ahora tendremos que volver a hablar de carga de trabajo más allá del 2020 y del 2021, futuros modelos, futuras plataformas también para seguir creciendo en el caso concreto de Palencia. Y ha habido planes industriales, carga de trabajo, trabajo intenso, trabajo tecnológico, trabajo cualificado. Ha habido acuerdos sociales muy importantes, muy significativos. Ha habido lo que se llama ajuste, flexibilidad, compromisos, renuncias por todas partes, pero podéis estar muy orgullosos porque el fruto hoy al final es una previsión de trabajo, pero sobre todo esa multiplicación de los puestos de trabajo de 7.000 a 13.000, ojo, con el empleo inducido, porque estamos hablando de aproximadamente otros 12.000 puestos de trabajo inducidos en virtud solo de la actividad industrial que Renault tiene aquí. Y ha habido apoyos de las administraciones. Aquí hemos estado juntas las instituciones. Aquí han pasado todos los presidentes de gobierno de los últimos años. Aquí han pasado muchos ministros. Yo creo que Fátima es la que repite por segunda vez. Aquí ha habido compromisos constantes. Y yo quiero destacar hoy entre esos compromisos dos fundamentalmente. Uno de ellos es el compromiso que especialmente desde las competencias de la Junta de Castilla y León venimos dando a vuestras experiencias en materia de formación, a vuestro modelo Renault Experience, que como perfectamente has puesto de manifiesto ya en este momento y después de cuatro ediciones, este año 2017 también lo es, ha formado a más de 3.500 personas en esos tres niveles, el de los ingenieros, el de la formación profesional especializada y el de la formación profesional de base. Me parece algo fundamental. Y también en esa lucha por la competitividad, algo que puso Renault desde el principio en el año 2007 y que tú has insistido fundamentalmente, es ya una realidad en el caso de Palencia. Vamos a duplicar la capacidad en el caso de Palencia. Estamos desarrollando ahora el parque de proveedores en el caso de Valladolid, que es el que va a permitir traeros esas actividades industriales que van a generar a su vez cientos de nuevos puestos de trabajo, el impulso de los parques de proveedores. Y que pretenden ser esa base, ese reclamo, cuántas veces lo hemos tenido que explicar, yo lo he explicado mucho en el caso concreto de Burgos, que no pretende para nada deslocalizar actividades de componentes que ya tienen su sede en la comunidad de Castilla y León, pero que sí pretenden reforzar la cadena de valor añadido que significa Renault y atraer componentes y fabricantes de componentes que en este momento no estar en nuestra comunidad autónoma. Nuevas actividades industriales, el efecto tractor de una marca mundial como es la marca del rombo. Y, en definitiva, ese triple esfuerzo de entendimiento entre trabajadores y empresa, de compromiso de la empresa para ir anunciando planes industriales con nuevos modelos, con carga de trabajo que hemos ido visualizando, que los primeros que han visualizado son los trabajadores, que exige a los trabajadores una adaptación constante a esas nuevas cargas de trabajo, a esa mayor tecnología. Y, finalmente, el acuerdo unánime de las administraciones, ¿qué podemos hacer las administraciones cuando hay acuerdo entre trabajadores y empresa y cuando la empresa, grupos mundiales, se comprometen con nosotros más que estar ahí y ayudar? Esa es una fórmula válida, no solamente es una fórmula válida, sino que es una fórmula invencible. Una fórmula invencible que, de nuevo, gracias al compromiso, en este caso, de la alianza Nissan-Renault, en segundo lugar, gracias al sentido de responsabilidad de los trabajadores de Nissan-Ávila, que han tenido que estudiarlo, que han tenido que apreciarlo, que han tenido que exigir que se les aclarara. Y gracias, de una forma muy particular, a la implicación directa de este gran paisano, que es José Vicente de los Mozos, nos ha deparado la semana pasada, de nuevo, un acuerdo social en torno a un plan industrial de futuro, a una alternativa. No digo que preferible a la otra alternativa, que era el cierre de la industria, sino una alternativa inteligente. Seguramente es una alternativa que ha habido que explicar y que habrá que explicar, porque no estamos acostumbrados a tener aquí plantas industriales de fabricación, de componentes y de recambios, y que además supone, desde mi punto de vista, dos compromisos que me parecen fundamentales. Desde mi punto de vista, la prueba del algodón. En primer lugar, el compromiso sobre la base del esfuerzo que también vamos a hacer las administraciones para inversiones y para infraestructuras, el compromiso del mantenimiento del empleo en Ávila, era absolutamente capital que esa base industrial se quedara en Ávila. A mí me parece que es fundamental. Y, en segundo lugar, la integración de Nissan Ávila en lo que es el polo industrial importantísimo de la alianza Nissan-Renault en conjunto de España, pero fundamentalmente en Castilla y León, en Palencia y Valladolid. No va a haber fronteras. Hablamos de un grupo. Hablamos del principal grupo industrial de Castilla y León. ¿Cómo no vamos a estar pendientes de lo que ocurre, de lo que necesita, de sus proyectos, de sus aspiraciones? ¿Cómo no vamos a estar de consuno al lado o detrás de quien, continuo y con liderazgo y con ejercicio de paisanaje, está determinando que esto sean realidades? Por supuesto que sí. Porque con ello no estamos simplemente ayudando, que ya es importante, a la principal industria de Castilla y León. Es que con ello estamos ayudando, yo creo que de una manera muy potente, a toda la economía de Castilla y León. Y por eso venir aquí, acompañando, en este caso, a la ministra y acompañando también a José Vicente de los Mozos, es no solamente una obligación como gobierno regional, querido Carlos, sino también una gran satisfacción. Porque este es un modelo de trabajo, es un modelo de acción, es un modelo que nos ha servido en momentos muy complicados, muy delicados, en momentos de gran alarma. Es un momento en el que, en definitiva, hoy podemos ver cómo está contribuyendo al escenario de crecimiento económico y de creación de empleo en la propia comunidad autónoma. Y estando aquí y ayudando a esto, estamos impulsando la economía regional. Y estamos diciéndoles a los trabajadores, a los directivos y a los responsables de la marca que se lo agradecemos, que de verdad merece la pena, que estamos hablando de muchos miles de puestos de trabajo, de otros muchos miles de puestos de trabajo indirectos e inducidos, de un sector clave en la economía regional, de un sector que es muy potente en innovación, también en información, en cualificación de los trabajadores, de un sector que está determinando en los últimos años que Castilla y León se haya situado a la cabeza del crecimiento de la producción industrial de España y de un sector que es el que está impulsando todavía más, el que nuestra comunidad también en los dos últimos años se haya situado a la cabeza en el crecimiento de las exportaciones de las comunidades autónomas de España. Creo que son hechos suficientemente contundentes y suficientemente positivos para estar hoy aquí, para acompañar a la ministra y para darle las gracias personalmente, yo lo quiero hacer, a José Vicente de los Mozos, a todos tus directivos y, por supuesto, a todos los trabajadores, ya podemos decir, del grupo y de la alianza Renault-Nissan en Castilla y León, entre los cuales hoy están muy presentes en nuestro corazón los trabajadores de Nissan Ávila. Muchas gracias a todos. Aplausos.